Aunque le piquen, aunque le piquen, aunque le piquen, aunque le piquen Que le piquen, que le piquen, que le piquen Me tiene que soportar a esa mujer Que le piquen, que le piquen, que le piquen Me tiene que soportar mi abandono Que le piquen, que le piquen, que le piquen Me tiene que soportar y me dejó esa mujer A mi me abandono, se marcho y ahora sufro y yo Sale con otro y vive dándome celos Porque ya sabe que la única que quiero es yo Que le piquen, que le piquen, que le piquen Me tiene que soportar a esa mujer Que le piquen, que le piquen, que le piquen Me tiene que soportar mi abandono Que le piquen, que le piquen, que le piquen Me tiene que soportar y me dejó vivo sufriendo Me siento tormentado, por ese amor que a mi me ha olvidado Voy a beber, voy a soportar mis buenas Oye, prodigio, voy a soportar mis buenas Por ese amor que corre por mis penas Que le piquen, que le piquen, que le piquen Me tiene que soportar a esa mujer Que le piquen, que le piquen, que le piquen Me tiene que soportar mi abandono Que le piquen, que le piquen, que le piquen Me tiene que soportar y me dejó Oye Felipe, aunque le pique, que no le busquen más en casa Chaleco, chaleco, eh, chaleco Oye Ediluciano, me dejó, ¿cómo que dices? Me dejó, frenando en el aro José Robert, que te guayaste Sí, me llevo, cosa que duele Ay, 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 ay Cintura, mami, cintura Suas Boca al abajo Oh A busca Suas Wow Pero que está chico Pitico Al chorito Mi amigo Francis Pero gocen amigos Peter Y Richard García Y a los cristianos Eso Rafael Núñez Oh Coro Ay, sí Que le pique, aunque le pique, aunque le pique, me tiene que soportar esa mujer Que le pique, aunque le pique, aunque le pique, me tiene que soportar mi abandona Que le pique, aunque le pique, aunque le pique, me tiene que soportar y me dejo vivo soñando que la tengo a mi lado Para abrazarla, también para acariciarla Cuando despierto me encuentro en mi almohada Hay que estar conmigo y tengo que soportarla Ay yo, que le pigue, o que le pigue, o que le pigue Me tiene que soportar esa mujer Que le pigue, o que le pigue, o que le pigue Me tiene que soportar mi amor, no, no Que le pigue, o que le pigue, o que le pigue Me tiene que soportar y me dejo Luciano frenando en el aro Oye mami, oye como dice el mambo Por sospecha, satélite Bicho Bueno Robert Dime prodigio A prometí que a mi también Hay que cantarle a esta mujer Oye Aubrey Luna Ella es jodona pero En el panorámico Cada vez que venimos Baila bueno Pero mami Tú bailas bonito Bonito Ya corrió caíngo Estoy afortunado Con el panorámico Que cosota, wow, que pechuga del océano, maldita pechuga chivoque, wow Chivo, la gente de Apache Mar, en Inver Tarimambo, todo el mundo, todo el mundo Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a encender Inver Vamos a ver donde están, los jalillos de las mujeres que cantan duro Tarimambo, cantando con nosotros Vamos a ver como es que dicen, Tarimambo, vamos otra vez Pero mami, fuera bonito, bonito Pero mami, fuera bonito, bonito Pero mami, no se siente, no se siente Y acurrucaíto Pero mami, tú bailas bonito Es el bonito Y acurrucaíto Pero mami, tú bailas bonito Bonito Y acurrucaíto Oh, 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 oh ¡Pieter! ¡Puti! ¡Apero bueno! ¡Hola! ¡Hola, Baciar! ¡Mareja! ¡Acabó! ¡Y eso! ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Gracias, gracias!